Vamos a comenzar, buenas tardes a todos, disculpan nuevamente todo este inconveniente, esperemos que la próxima se pueda ingresar de manera más sencilla. Bueno, agradecemos a todos su participación, para nosotros es importante el acompañamiento de ustedes en este webinario del alto de legislar, que va a estar a cargo la doctora Diana Di Chachin, que va a exponer sobre la responsabilidad del Estado como legislador, del legislador y de los asesores en el proceso de elaboración de la ley. Bueno, este encuentro va a tener una duración aproximada de una hora quince, una hora treinta, más o menos, aproximadamente, y las consultas que vayan surgiendo durante la exposición de Diana las pueden ir escribiendo en el chat o bien pedir la palabra. Bueno, comenzamos para nosotros, es un enorme placer ya la haber escuchado, recibirla a la doctora Diana Di Chachin, ella es licenciada en Sociología, es escribana, es abogada, tiene un posgrado de maestría en Ciencias de la Legislación, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, y la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Pisa, Italia. Es docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Católica Argentina y de la Universidad de El Salvador. Así que, un placer, Diana, tenerte acá de nuevamente, así que te damos la palabra. Bueno, gracias, gracias por la bienvenida, gracias por los asistentes, que veo que son muy numerosos, y bueno, tengo nada más que voy a empezar con la deuda, que era que yo tenía que estar allá, tenía que estar podiendo compartir con ustedes que esa era nuestra idea y la mía, porque yo soy de familia santafesina, así que para mí era muy especial estar en esa legislatura, pero uno dispone y la pandemia dispone, uno propone y la pandemia dispone, ¿no? Así que aquí estamos. Estamos con ustedes que, lamentablemente, mi manera de explicar o de dar clases siempre es más coloquial, me gusta más el verlos, el poder compartir, el que haya un intercambio de ideas, el que esto no sea una clase magistral, sino un intercambio de experiencias, el hecho de que yo tenga muchos años de trabajo, antes Consejo Deliberante, hoy Legislatura, mis conocimientos son eminentemente prácticos y luego solventados por la teoría, porque a partir de mi experiencia práctica empecé a capacitarme, e hice toda mi carrera. Soy abogada de base, pero todo lo que tiene que ver con el conocimiento, lo que tiene que ver con la ley, lo aprendí trabajando en una legislatura. En una oficina, muy parecida a la del ICAP, a la que yo admiro realmente por la tarea que hacen, el mío era una oficina de información, era un centro de documentación que se llamaba Sedón, muy famoso en su momento, y que me hizo ver la ley desde otra perspectiva, ¿no? Yo salía de una facultad de Derecho, que ni siquiera estaba aún recibida, y empecé a... y tenía una cantidad de leyes, una cantidad de leyes en mi cabeza que yo las había aprendido, que las había estudiado, y que tenía que aplicarla para resolver casos concretos. Y cuando entré en la legislatura, me di cuenta que tenía que empezar a verla diferente. Yo ya no iba a ver la ley como un producto terminado, sino que iba a ver la ley como un producto a hacer, como un producto que teníamos que elaborar, que tenía que tener un inicio y una acción final. Fue, para mí, totalmente esclarecedor, y cambió el rumbo de mi vida y de mi manera de ver, porque yo ya, cuando veo una... cuando la miro a la ley, ya no solo pienso en un caso concreto, porque ejerzo mi rol de abogada de familia en mi caso, pero más que nada, ya ahora la veo como una respuesta de un órgano a la sociedad. Esa respuesta, que hay que estudiarla, hay que trabajarla, hay que hacerla de manera tal que sea lo más eficiente posible. Y bueno, y eso, ¿a quién le va a corresponder? Le va a corresponder a quienes son los actores en ese proceso, ¿no? Los actores en el proceso de hacer la ley son eminentemente los legisladores, a los que el pueblo les da la facultad, le delega en ellos la facultad de representarlos y de hacer leyes para que su vida en la sociedad sea lo más armónica posible. Partimos de ese concepto. Fíjense la importancia de un legislador. Por eso la importancia de una casa como la legislatura, ¿no? Y ustedes, los que están aquí, que la mayoría son asesores, el rol que cumplen, el rol tan importante y a la vez tan, yo les podría decir, tan delicado, y que tendrían que tenerlo tan en cuenta en el momento de intervenir en el proceso. Ustedes como sería el brazo amigable o el brazo asesor del legislador, ¿no? Y bueno, después tenemos a otras personas como las que forman parte de las distintas oficinas, que veo que han venido, agradezco mucho a las dos directoras, a la de la dirección de técnicas legislativas y de planeamiento, que me gustaría que también aporten la experiencia de ustedes y cuando podamos. Yo no tengo ningún problema, es más, me gusta mucho que me interrumpan y que yo me gusta mucho preguntarles para que ustedes me respondan su experiencia. No sé si va a ser posible en este intercambio que vamos a tener, ¿no? Porque a lo mejor no es tan ágil, evidentemente no va a ser tan ágil como una clase. Yo en una clase los puedo ver y si alguno se me está durmiendo lo despierto. Ahora acá no voy a poder verlos. Apelo a que si se están durmiendo me avisen y yo trato de despertarlos. Bueno, mi intención ya le vuelvo a contar. Le voy a hablar desde la teoría, pero siempre recordando que estamos trabajando en una casa legislativa y que por lo tanto tiene todos los ingredientes de la actividad a la cual forma parte que es la actividad política, ¿no? Eso nunca lo tenemos que olvidar para no frustrarnos en nuestras expectativas. Yo les voy a enseñar mucha teoría y ustedes después, si quieren, me van a contar alguna de sus experiencias prácticas cuando yo vaya contando mi teoría. Bueno, voy a empezar entonces con mi presentación. Ahora creo que no nos vamos a ver cuando yo abra mi presentación. A ver. ¿Ven ahora? Todavía no, Diana. A ver. Ah, espera, me parece que... Compartí. Espera un minutito, me parece que todavía no. Espera un minutito. Espera, espera. Otro, otra de las inconvenientes de la nueva... Espera. A ver. Un minutito que ya sé cómo tengo que hacer. A ver. Tengo que parar. Tengo que... Y si vos la tenés abierta al PPS... Sí, lo tengo abierto, pero lo que... Entonces lo único que tengo que hacer es compartir... Ahí está, ahora sí. Ahora creo que sí, a ver. Ahora sí. Ahí está, ahí está, Diana. Ahora, ¿no? La voy a poner grande. Ahí está. Exacto, perfecto. Muy bien. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy, como ya le dijimos, es de la responsabilidad por el acto de legislar, la responsabilidad del Estado del legislador y de los asesores. ¿Cuáles son los temas? Los dos grandes temas son el acto de legislar y la responsabilidad. Pero necesariamente, porque voy a hablar de estos dos grandes temas, voy a tener que entrar en quiénes son los que ejecutan este acto. ¿Quiénes son los que ejecutan el acto? El legislador, quién ayuda a la ejecución del acto, los asesores, y la responsabilidad sobre quién recae. Bueno, ese es el tema. ¿Recae sobre alguien? ¿No recae sobre nadie? Bueno, esto es lo que vamos a tratar de estudiar hoy en esta clase. A ver. ¿Qué llamamos al acto de legislar? Es el acto de hacer y sancionar leyes. Y se refiere específicamente, fíjense que yo en este PPT lo que pongo es a una regla impersonal, abstracta y general, ya sea que emane del poder legislativo, del poder ejecutivo o de alguna autoridad con facultad de hacerlo. ¿Ustedes saben que hay leyes o normas de contenido general que las pueden hacer órganos que no sean ni el legislativo ni el ejecutivo? Les pregunto si alguno me quiere contestar. ¿Se escuchó? No, estaba bueno. No escucho. ¿Puede alguno? No. No. ¿No quieren? Si no saben, no importa. Bueno, sigo. Es lo que se llama delegación. Uno puede delegar la facultad a otra, a otro. Y existe mucho la delegación legislativa. La potestad que estaba en la cabeza de un legislador, puede este disponer que se delegue en otros organismos. Las famosas leyes, las famosas normas delegadas, que tantos problemas ocasionan. Porque le dan a órganos inferiores la facultad de hacerlo que tendría que hacer el legislativo. No está mal que se haga. Pero cuando hay un abuso, puede haber alguna consecuencia. En algunos casos es necesario la delegación, pero en otros puede llegar a traer problemas. Bueno, en el contexto del derecho parlamentario, el legislar es la facultad para crear, modificar o extinguir relaciones de derechos. O sea, cuando uno dicta una ley, ¿qué hace? O crea una situación nueva, algo que no estaba legislado. Fíjense, ahora se está teniendo que legislar mucho sobre protocolos, sobre cómo hacer determinadas cosas a raíz de todo esto que está pasando. Esta pandemia que afectó a todo el mundo, hace que haya muchas leyes que creen situaciones inéditas. No estaba legislada porque no existía la situación para legislar. Pero también puede modificar algunas que ya estaban y que a partir de ahora hay que modificarlas, porque ya a raíz de esta pandemia, si seguimos con este ejemplo, ya no se pueden hacer así. O si bien se pueden extinguir, porque ya hay algunas leyes que ya no tienen por qué estar vigentes y es necesario que las normas se deroguen o se abroguen. Son las tres posibilidades que tiene una ley. Crear, modificar o extinguir relaciones. Todas las demás son derivaciones de esto. Con la aparición del Estado del Derecho aparece lo que es la división de poderes. La famosa teoría de Montesquieu que dice que el Estado tiene que estar dividido en distintos poderes. ¿Por qué? Porque dice la manera que se controlen. Si yo pongo, dice Montesquieu sostenía que si teníamos todo el poder en una sola mano, este podía dar lugar a abusos. El poder es como una droga que a la gente le crea mucho deseo de cada vez más. Entonces, el poder puede llegar a ser autoritario, abusivo. Entonces dijo Montesquieu, para que esto no pase, el poder no tiene que estar en una sola cabeza, sino que tiene que estar dividido. En la famosa teoría de los controles, que dijo, tiene que haber un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial. El legislativo hace leyes, el ejecutivo ejecuta las leyes o administra, porque se dice que es eminentemente administrativa la función del ejecutivo, y el judicial aplica lo que sería la justicia. No es así. Eso es, en teoría, en la práctica, por lo general todo está mezclado. El poder legislativo también tiene alguna función jurisdiccional o administrativa. El poder ejecutivo también hace leyes o normas con contenido general. Y el poder judicial también tiene algunas funciones administrativas y legislativas, en alguna medida, aunque no sean estrictas. Por eso decimos que es todo esto en teoría, ¿no? El acto de legislar, nosotros vamos a repetir el acto de legislar que nace de la legislatura provincial de Santa Fe, o que nace del Congreso de la Nación. Entonces, ahora vamos a hablar de qué es la responsabilidad. Algunos de ustedes, montones de nosotros, siempre hablamos de la responsabilidad. Dice, la responsabilidad es la obligación de cumplir algo, el cuidado de hacerlo bien. Decimos, yo soy, por ejemplo, Vivi y Laura eran las responsables de que hoy estuviéramos acá, porque ellas fueron las que organizaron, ellas fueron las que tuvieron todo lo que tuviera que tener el control para que esto pudiera pasar. La responsabilidad significa el tomar una obligación y saber que el resultado de esa obligación tiene que salir bien, y si no sale, si produce algún perjuicio, existe la necesidad o la posibilidad de que esa persona que no cumplió de manera debida tenga que reparar eso que omitió o que hizo mal, lo que llamamos daño, ¿no? Eso es muy importante que tengamos en cuenta cuál es el sentido de la responsabilidad. Todos hablamos de responsabilidad cuando dice la gente, yo tengo un hijo y soy responsable de mis hijos. Bueno, acá vamos a hablar, acá ustedes van a tener leyes, o van a hacer leyes, y tenemos que ver si son responsables o no, por el hecho de cómo las hacen, de hacerlas y de cómo las hacen. Entonces, vamos a hablar. Si pueden, por favor, apagar los micrófonos, Diego Maffei y María Fernanda, por favor. Diego y María Fernanda, ¿quieren hablar y mandan un chat y quieren decir algo? A mí no me molesta, o el resto, ¿no? Todos. A mí no me molesta que me pregunten y que me interrumpan, y si no correspondiera o fuera una cosa que vamos a hablar más adelante, lo vamos, digo, lo postergo para el momento, y si corresponde, lo hablamos. Así que, cualquiera de ustedes... Sí, pueden escribir por el chat, pueden escribir por el chat y yo lo tengo abierto. Exactamente. Bueno, entonces, la responsabilidad es el deber que tiene la legislatura de velar por el contenido de lo que hace y de responder si ese contenido no es tal cual como debería ser o se ocasiona algún daño o algún perjuicio al destinatario de esta ley. Y el acto legislativo, bueno, es la declaración de la voluntad soberana, de acuerdo a lo que dice la Constitución. La ley manda, la ley prohíbe o la ley permite. Son también los tres significados de la ley. Mandar, prohibir o permitir. Y vamos a partir de un principio en latín que es ne minen laedere, no dañar a nadie. Un principio que lo sabremos todos, porque ¿quién de nosotros no sabe que no tenemos que hacer mal al otro? Por supuesto que va a haber gente que no lo cumple, pero el principio que existe es un principio general del derecho que dice que no hay que dañar a nadie y del cual se deriva. En el caso de que se dañe, hay que reparar ese daño. Ya viene de Roma, de Roma que todo el derecho lo implementaron los romanos, hablaban de este principio. Que todos nosotros lo debemos ejercer en la vida diaria, aunque nadie nos lo enseñe, no hay que ir a la facultad de Derecho. Nosotros desde niños, nuestros padres nos enseñan a no dañar al otro. Y nosotros sabemos que es uno de los principios humanos. Y la pregunta que vamos a tratar de responder hoy, porque es mucho más compleja que un enunciado teórico, es ¿qué pasa cuando una ley, que es un acto soberano, que constitucionalmente está otorgado, que se le ha dado a un órgano como legislativo, aparece que daña a alguien? ¿Se le puede imputar al Estado algún grado de responsabilidad por los actos que realice como legislador, ya que en los ejercicios de sus poderes de legislación puede lesionar el derecho de los habitantes? ¿Es responsable el Estado por los daños que ocasiona? Es la gran pregunta. El que hace una ley y la ley produce un daño, ¿es responsable por el daño? Partimos del principio de que nadie puede dañar a otro. Y también que si se daña, hay que reparar. ¿Esto es para todos? ¿El Estado, como legislador, también participa de este principio? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder. Bueno, las normas por excelencia son las leyes, el artículo 75 de la Constitución, en el inciso 32, dice que el Congreso Nacional debe hacer todas las leyes y reglamentos que sean convenientes para poner en ejercicio los poderes antecedentes y todos los otros concedidos por la presente Constitución al Gobierno de la Nación Argentina. Eso lo está fijado por la Constitución. Se le dio esa facultad al Congreso. En algunos casos, esto puede producir algún daño por el obrar ilícito, y también puede producir daño por el obrar lícito. Cuando es por un obrar ilícito, parecería más claro. Si yo algo que... Ilícito quiere decir que está fuera de lo legal, parecería más claro que, al ser un obrar fuera de lo legal, habría la responsabilidad por el daño. Pero cuando es lícito, ¿existe también esa responsabilidad? Ustedes... Esto me gustaría que lo busquen en su Constitución de la provincia y busquen la facultad que tiene la legislatura de Santa Fe. Ustedes son bicameral. Es una legislatura bicameral. Bueno, tienen que ver cuáles son las... ¿El ICAP es para ambas cámaras o es para la Cámara de Diputados nada más? Es únicamente Cámara de Diputados. Y la Cámara de Senadores tiene su instituto también. Propio, oficina. Perfecto. Bien. Bueno. En un principio parecería hasta chocante, ¿no? Imputarle a un legislador que cuando hace algo... Está haciendo algo que la ley le manda, porque dice la Constitución, dice tiene que legislar, es su facultad, parecería, pero entonces parecería que si cuando produce un daño hay que repararlo, repararlo significa una indemnización, porque al sancionar una ley produjo algo, un perjuicio, entonces podría pasar que el legislador diga, bueno, ante esta eventualidad, si yo modifico el derecho y puedo producir un daño y debo indemnizar, me tengo que quedar siempre igual, se estatiza, no estatiza en el sentido de que es estatal, sino en que se inmoviliza el derecho y no creo nada, ¿por qué? Porque ante la posibilidad de que si hago algo puedo dañar y si daño tengo que reparar el perjuicio, no hago nada, me quedo petrio, me petrifico y evito eso, eso sería un peligro que por suerte no ocurre, porque si no no existiría el poder legislativo, el poder legislativo sanciona leyes y vamos a distinguir en este caso tres tipos de leyes para hablar de los perjuicios que pueden pasar en este tipo de leyes. Las primeras son las leyes que tienen naturaleza expropiatoria y hablo de normas más que de leyes porque hay muchísimas que son evidentemente administrativas, las normas expropiatorias. Después están las leyes declaradas inconstitucionales y después están las leyes que exigen un sacrificio especial a un ciudadano o a un grupo de ciudadanos. Tanto las normas expropiatorias como las que exigen un sacrificio especial a un ciudadano o grupo de ciudadanos son las que llamamos las normas que están dentro de la licitud. Las leyes declaradas inconstitucionales no son lícitas porque sabemos que hay una jerarquía hay una pirámide jurídica y no se puede dictar leyes que sean en contra de la Constitución. Esto tiene que quedar claro. Entonces el supuesto de las normas inconstitucionales no lo vamos a tratar acá porque acá vamos a tratar de las normas que se hacen y cumplen con el tratamiento que corresponde y no son en contra de la Constitución. Así que vamos a hablar de las leyes expropiatorias y de las que son lícitas y que pueden requerir un sacrificio especial o a un grupo de ciudadanos. Bueno, no es necesario como digo llegar al puede haber normas para que haya responsabilidad puede haber normas que no sean inconstitucionales que estén por ahí dudosas pero hay normas lícitas legítimas en sí mismas que no son inconstitucionales pero cuyos efectos pueden en algún caso causar daños a terceros y es en estos supuestos en donde el Estado debe responder por su actividad lícita reparando mediante una adecuada indemnización a favor de quien lo sufre. Por ejemplo el acto legislativo que constituye un ejercicio legítimo de una facultad una ley dicho acto será legítimo o válido pero cada vez que lesiona un derecho adquirido o por lo menos sus expectativas y esto lo dejamos en stand by lo de las expectativas debería indemnizarlo y digo debería no deberá como dice acá porque no siempre hay que ver cada caso pero primero vamos a hablar un poquito de las normas expropiatorias hay dos tipos de la ley la ley material y la ley formal si alguno me quiere decir la diferencia y tratamos de hacerlo más dialogado me encantaría Iván, Janet ninguno de acá son los únicos que veo no quieren contestar nadie bien que yo no me equivoco no me asusto si dicen cosas que están vale porque la única manera de no equivocarse es no contestando nada pero es más valiente contestar y a veces equivocarse pero bueno entonces yo les voy a decir que escuchamos me escuchan a mí pero me gustaría que alguno me dijera porque de repente son cosas voy a hacer una pregunta entre los que están acá ¿hay abogados? ¿me podrían decir nada más cuántos son abogados? bueno así pueden contestar por el chat ¿no? ¿está? ahí está hay 72 pero no bueno es una lástima porque es bueno saber porque hay ciertas cosas que los abogados no tienen por qué recordarlas por supuesto pero hay ciertas cosas que son más fáciles para los que son abogados que para los que no lo son hay contestando en el chat y María Sol Fosciati Julia que no tengo el apellido Janet Rossi estudiante de abogacía Iván Den Daun yo Luz Balbastro colega también Rafael Trevino yo también Dan Maricuzó estudiante de derecho Florencia hay varios abogados hay varios hay varios varios Javier si está bien está bien es importante no porque después vamos a verlo no necesariamente perdón no no significa no significa que que el abogado sepa más no significa que para ser un asesor hay que ser hay que ser abogado es un error el creer eso o que los abogados saben redactar leyes o no tienen algunos elementos más porque para eso estudiaron una carrera que es el derecho pero no necesariamente y esto es muy importante que lo tengan todos en cuenta no necesariamente van a ser los que los que más saben sobre esto hay asesores que pueden no ser abogados yo conozco muchísimos y que tienen un gran conocimiento de la práctica y hacen realmente cosas y tienen a veces algo que se llama sentido común alguien se está conectando bueno dijimos que la ley es formal y material entonces la ley informal es cuando son todas las que sancionan al poder ejecutivo el solo hecho de que la sancione al poder ejecutivo decimos que es una ley del congreso la característica es el órgano que la emite en cambio en sentido material no importa quien la emita lo que importa es el contenido de esa ley de esa norma que tiene que ser de alcance general y que sea abstracto son las características de una ley en sentido material o sea que las normas de carácter general y que tienen abstracción o sea que no no regulan situaciones particulares son las que nosotros llamamos leyes y ahora vamos a ver que ese tipo de normas no solo las hace el poder legislativo no todas las leyes formales lo son en sentido material por ejemplo hay muchas leyes del congreso de alcance individual o que carece de contenido normativo cuando se otorga por ejemplo una pensión o se ordena la elección de un monumento y tampoco todas las leyes materiales lo son en el sentido formal o sea el poder ejecutivo cuando dicta un reglamento una disposición de carácter general que abarca a toda la 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 población o a un número indeterminado de personas son también leyes en sentido material y no las no las sanciones legislativas no son los proyectos de ley no me refiero a los proyectos de ley que saliendo del ejecutivo del ejecutivo la sanciona el congreso me refiero a normas que las elabora y las emite y las dicta el ejecutivo son leyes en sentido material también son leyes en sentido material las ordenanzas que dicta un municipio un consejo deliberante no hay una legislatura hay un consejo los municipales que ustedes deben tener muchos en la provincia también dicta leyes en sentido material no formal pero sin material y hablo de todo esto porque las leyes expropiatorias son unos tipos especiales de leyes porque generalmente las leyes expropiatorias lo que tienen es que no son para todos sino que son para determinadas personas no abarcan a toda la población sino que son para determinadas personas entonces las características de las leyes expropiatorias que causan daño ¿cuáles son? hay una privación de la propiedad o de otro derecho o un interés público hay una compensación y hay una privación un interés público en esa privación que se le hace y una compensación se los indemniza son las más conocidas las leyes expropiatorias son un ejemplo claro de que cuando el legislador hace una norma que dice el derecho de propiedad de tal de tal persona va a ser afectado vamos a sacar esa ley esa propiedad va a pasar no va a ser más de fulano de tal tiene la obligación de indemnizarlo no todas las leyes que cercenan en la propiedad son expropiatorias son a veces son regulatorias la diferencia es en el primero y el tercer elemento en el porque no hay ni una privación de la propiedad cuando uno regula ni hay una compensación económica lo van a ver ahora en este ejemplo que le doy cuando uno expropia la expropiación de una vivienda familiar para construir una autopista eso hay un derecho a una compensación ¿no? ahí en la legislatura tienen la facultad de expropiar y deben expropiar ciertas propiedades por ejemplo para hacer una autopista para para hacer un camino para hay un bien común que por encima de eso se le compensa y la persona algunas personas se benefician porque le pagan por la propiedad mucho más que lo que le podían pagar otras que no si tienen una tremenda mansión y el Estado le paga nada más que por valor de metros no pero por lo general trata de que la compensación se ajusta en cambio la prohibición que establece una ley urbanística es por ejemplo que un ejemplo muy común es que en determinadas zonas no se puede construir nada más que determinada cantidad de pisos ahí en Santa Fe debe pasar eso que hay nada más que una regulación de determinada piso a mí una que me encanta es la la regulación que hay con respecto a las ochavas acá en Buenos Aires creo que hay nada más que 22 esquinas que no tienen ochavas allá en Santa Fe todas las esquinas tienen ochavas saben lo que son las ochavas la mocha es la que le falta el pedacito todas las esquinas tienen ochava ¿sí? ¿se dieron cuenta? por ahí uno no se fija yo como trabajé muchos años en un centro de documentación y tomé todas las normas de apropiación de ochava me presté mucha atención fíjense ahora cuando salgan a la calle fíjense si todas las esquinas tienen esas ochavas ¿saben para qué son las ochavas? algunas veces pusieron a pensar para qué son las ochavas las ochavas les cuento son cosas que me gustan a mí por mi vieja función de leer normas antiguas las ochavas aparecieron como obligación en 1821 ¿saben quién las puso? Rivadavia Bernardino Rivadavia que en ese momento era ministro de gobierno y tenía una gran preocupación fíjense en ustedes tenía dos preocupaciones pero una de ellas era la inseguridad fíjense estamos hablando de 1821 cuando nos quejamos de la inseguridad de hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol la inseguridad ya viene desde entonces él decía que si las esquinas terminaban así sin esa ochava ¿vieron los famosos dibujitos? los chistes más comunes que cuando se encuentra el ladrón con la víctima llegan a la esquina y no lo ven porque se chocan bueno él decía que con la ochava iba a poder ver iba a poder ver y no se iba a producir ese encontrano eso le decía que eran por seguridad y también hoy en día son muy requeridas porque permiten ver el tránsito cuando yo tengo una ochava es más fácil que yo vea el tránsito que si tengo una 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 casa que termina en punta en este momento en San Temo quedan algunas casas sin ochava por ejemplo hay un lugar muy famoso que es el viejo almacén que es una tanguería que no tiene ochava pero esto nada más que anécdota para hacerlo un poco más colorido pero las ochavas es una forma de regular de todo lo que vimos ahora como regla las leyes deberían ser generales para ajustarse al principio de igualdad consagrado por todas las constituciones no obstante se admiten ejemplos de las leyes expropiatorias que dicen que aunque la expropiación sea por interés público que debe estar por interés público que debe haber una indemnización salvo que sea meramente reguladora y en ese caso no corresponde entonces hasta ahora hablamos de las leyes expropiatorias el órgano legislativo dicta una ley produce un perjuicio y hay una necesidad o un deber una obligación de reparar estas leyes son legítimas y hay responsabilidad del estado y el estado lo reconoce asimismo incluso dice cuando va a expropiar dice le corresponde tanto por indemnización pero ¿qué pasa? hay montones de leyes que no son expropiatorias y ahí es la que a mí me interesa que nos detengamos ahora que son las que nos van a producir las que a ustedes le tienen que preocupar más para eso hay que ver qué pasó en otros países voy a hacer una breve recorrida para no cansarlos fíjense lo que decía al principio en el siglo XIX el estado era algo lejano inalcanzable irresponsable o sea no se podía pensar que el estado podía ser responsable ni que tenía que indemnizar a alguien le voy a leer textual las leyes constituyen en primer lugar actos de soberanía y los daños que causan a los particulares no pueden salvo disposición en contraria dar lugar a una acción de responsabilidad contra el estado ni ante la jurisprudencia administrativa ni ante la autoridad reconocer el derecho a la indemnización supondría paralizar la evolución legislativa por la enorme cuantía de las sumas que deberían abonarse y el progreso social no puede detenerse a causa de los intereses individuales esa es la teoría del estado rey del estado que podía hacer lo que quería y no era responsable de nada pero luego no pero luego pasó que vinieron revoluciones ahora vamos a ver la revolución francesa la revolución que hizo cambiar el estado y hay un principio de responsabilidad porque se dice si el ciudadano tenía una confianza tenía un un motivo para pensar que debía hacer ciertas cosas y que estaba protegido si esa confianza se quiebra hay una responsabilidad por parte del legislador y tiene que tiene que reconocerla bueno todo lo que dijimos hasta ahora era para la edad media pero la revolución francesa tanto como la americana trajeron la idea totalmente contraria hay un derecho viejo y hay un derecho nuevo el derecho nuevo es que el legislador tiene que crear tiene que hacer una sociedad distinta una sociedad dinámica una sociedad juzgante y por lo tanto puede cambiar y ese límite que ahora se saca ahora hace que entonces el legislador empiece a tener una responsabilidad y hay que ver si no se quebranta entonces el principio de confianza legítima el principio de confianza legítima tiene raíces muy sólidas que han sido objeto de formulaciones técnicas es lo que llamamos el principio de buena fe el principio de confianza legítima es el principio de tenemos que saber que hay ciertas cosas que no podemos contrariarlas ni usurparlas ni avasallarlas que es la buena fe del ciudadano esto lo desarrolló mucho la doctrina alemana la doctrina alemana estableció este esquema primero si hay una situación de confianza y para decir que hubo una situación de confianza hay que ver la situación dice la confianza se deduce racionalmente de las inversiones realizadas de la celebración de contratos si yo como ciudadano confío en la regulación que está en la ley que está vigente e invierto y hago contratos y establezco industrias porque confío que hay una ley que me ampara eso es un indicio de que he confiado y que se me tiene que respetar esa confianza y por otro lado que esa confianza que tiene particular también sea merecedora porque también puede haber confianza en hechos que no son protegidos por el Estado pero sí hay indicios de que esa confianza se tradujo en actos positivos porque confiaba en lo que el legislador dijo y esos actos positivos eran por acciones por derechos lícitos está bueno el Estado tiene que reconocerlo y una vez que se ha comprobado que hay confianza legítima hay que ponderar qué es lo que se pretendió hacer con esa ley qué fines se tuvo y por último ver las medidas por las cuales se puede paliar la situación para que ese cambio no sea tan gravoso o no sea gravoso bueno la confianza legítima en la jurisprudencia española dice el principio de seguridad jurídica no ampara la necesidad de preservar indefinidamente el régimen jurídico que se establece en un momento histórico o sea hay un principio que dice que no se puede desprendar la confianza legítima pero eso no significa que con eso estoy inmovilizando al derecho la seguridad jurídica no ampara la inmovilidad del derecho los legisladores pueden legilar en otras palabras le voy a contar algunos casos para que vean cómo se produjo cuando el Estado empezó a darse cuenta de que no podía ser impune que no podía hacer lo que quisiera porque el ciudadano empezó a revelarse el más conocido es Francia porque hubo un legislador un jurista muy importante que se llama León Duguit que dice que hay una verdadera teoría de la responsabilidad y dice que el Estado es responsable y fíjense este es el caso es un caso muy conocido para los que estudiamos derecho que se llama La Fleurette La Fleurette era una una empresa que fabricaba un producto que se llamaba Gradin otros lo llaman Granadín pero no es la Granadina que nosotros conocemos esa rojita no era un producto que tenía leche aceite de maní y yema de huevos en 1934 hubo una gran crisis en el sector este en el sector lácteo lechero del país de Francia y empezaron a caerse las industrias lecheras entonces como una manera de de ampararlo de de apuntalarlos se dijo se dictó una ley que prohibía que se fabricase cualquier producto que o se comerciara cualquier producto que quisiera sustituir a la leche haciendo sucedaños que quieren como pasa el tiempo yo no sé yo hace poco no hace mucho que veía pero empezaba hace un tiempo unos años muy poco que hay muchos productos que uno lo va a comprar y se lee que no es leche hubo un tiempo que sino que dice producto a base de leche o sea que uno lo compra porque se cree que es leche porque quiere el mismo salier el mismo todo producto a base de leche bueno algo así sería este grandín que que se fabricaba esta industria de la floresta bueno la única que hacía un sucedaño de la leche era esta industria cuando se prohíbe esta industria la floresta va ante el consejo del estado ante la justicia y dice que esa ley le estaban produciendo un perjuicio irreparable porque si ellos lo único que hacían era producir ese producto y ahora no lo podían producir le estaban dando un daño muy fuerte y que no era justo que la ley debía repararlo entonces el estado por primera vez este consejo de estado dijo que sí que era que correspondía repararlo porque dice nada ni el texto mismo de la ley o en su antecedente ni dentro de todas las circunstancias del asunto permiten pensar que el legislador ha querido hacer soportar al interesado una carga que no le incumbía normalmente esta carga que fue creada dentro del contexto general debe ser soportada por la colectividad o sea que no se le podía pedir a esta empresa Lefloret que por la crisis de la industria lechera él fue el que supiera todo el daño y se quedara sin la industria ¿qué hizo? le reconoció que esa ley producía un daño y le dio el derecho a indemnizar o sea una ley legítima y un estado y un estado que responda a esa ley legítima entre los argumentos que estaba que Gradin no era perjudicial para la salud si lo que hubiera producido era un producto dañino no sé si el resultado del consejo hubiera sido el mismo también decía que ni el texto ni los antecedentes legislativos permiten pensar que el legislador ha pretendido hacer soportar al interesado una carga que no le incumbe normalmente y que la carga como es por el interés general debe ser soportada de manera colectiva esto que dijo en Francia en Estados Unidos es completamente diferente acá está el youth publicista que ayer te llamaba la atención en Estados Unidos el mismo tipo en el mismo caso un abogado dijo en Estados Unidos nosotros no hubiéramos actuado así en el caso de la FEDES no hubiéramos dicho que el estado debía responder él dice tal ley que hubiese prohibido la fabricación de productos que no presentaban peligros para la salud o moral y dictada solo en beneficio de quienes fabrican productos competitivos podría ser declarada constitucional por nuestros tribunales si no dispone de una indemnización por su compensación pero la respuesta del derecho americano hubiera sido indudablemente que no la verdadera responsabilidad del estado está para nosotros completamente fuera de lugar en este tipo de casos dictar una ley es uno de los principales atributos de la soberanía y declarar al soberano responsable por su ejercicio hubiera decidido para siempre una manera un no rotundo para el common law el perjuicio que un ciudadano puede sufrir por la aplicación de una ley es considerado por nosotros una de las cargas por vivir en una vida bajo un gobierno o bajo una vida elegida por los poderes por la división de poderes o sea que lo que dice Francia no es en todos lados bueno en Europa en España sí a partir de 1978 sí hubo me estoy fijando la hora para ver para no para no detenerme tanto acá y ir a la parte que a lo mejor les interesa más la constitución de la constitución de 1978 de España dedicó varias disposiciones a esta temática llegando a consagrar incluso el principio de la responsabilidad por acto judicial bueno hay otras leyes que todas dijeron que se avanzó en eso y se dijo que el Estado era responsable y dice que si hay un sacrificio especial por ejemplo corresponde que se los indemnice eso es muy importante una de las cosas que que se dijo ahora voy a ir a Argentina es a ver vamos a ver si puedo salir un momento acá no quiero compartir pantalla deja de compartir a ver deja de compartir ahí está ahí está ahí está bueno ahora los veo algunas a ver fíjense que estamos hablando de que el Estado en algunos casos es responsable es responsable con respecto a los actos concretos les pregunto a ustedes si considera que también puede ser responsable con respecto a las expectativas les pongo un ejemplo que pasó en España para que ustedes lo analicen pensando en que estamos en Argentina y que nos puede pasar a cualquiera de nosotros en España los magistrados se jubilaban a los 70 años cuando entraban a su carrera sabían que los magistrados los miembros de la corte los jueces y magistrados todos se jubilaban a los 70 años vino una ley y dijo que a partir de esa ley se iban a jubilar a los 65 años y en España todos los magistrados empezaron a hacer presentaciones reclamos fíjense que en Francia ustedes habrán leído hace unos años que el problema era que se quería extender la edad jubilatoria entonces mucha gente se queja porque dice que cada vez van a ser mayores en este caso la ley lo disminuía en lugar de los 70 eran los 65 e hicieron una presentación a ver lo veo Javier lo veo Ariel les pregunto los que estoy viviendo a ustedes les parece que hay un derecho a reclamar porque yo entré en una en una carrera y pensando que me iba a poder tener una una vida laboral hasta tal edad y ahora tengo hasta una edad que me quita 5 años de posibilidad consideran que hay derecho o no hay derecho a reclamar díganme lo que les parece porque los abogados decimos lo que nos parece o defendemos lo que nos parece si nuestro cliente nos pide que lo defendamos no sé si son abogados no yo no soy abogado pero creo que sí que hay derecho a reclamar y depende de la expectativa de cada uno para mí también respecto a las expectativas y a cielo cielo no a ver Mariana Marian Marian D que piensa hola que tal si también opino lo mismo que según también depende el caso podría haber una posibilidad de reclamar o sea posibilidad de reclamar hay pero derecho a que ese reclamo prospere consideran que sí porque posibilidad sí o sea lo único que no se no se tiene es lo que no se no se pide no se no se intenta pero me refiero porque ¿saben por qué les pregunto esto? porque yo les dije que había derechos hablábamos siempre sobre los derechos adquiridos y en realidad el derecho o la posibilidad como dijo Ariel es una expectativa yo tenía una expectativa cuando yo entré tenía la expectativa de que iba a poder trabajar bueno porque la jurisprudencia contrariamente a lo que a lo que pensamos yo también lo hubiera pedido consideró que no porque dijo que el derecho no puede refrendar las expectativas lo que refrenda son los hechos concretos pero cuando porque si no no podría hacer nada porque si todos tenemos una expectativa las expectativas son aquellas que todavía no se concretó es una bueno yo entré con esa posibilidad yo en realidad podría decir a mí si ustedes me preguntan a mí a mí me parece más justo a ver si ustedes coinciden conmigo que diría que a partir de los que entran en determinado momento ellos se van a jubilar a determinada edad pero los que ya entraron tienen que seguir conservando el derecho a esa expectativa que tenían ¿qué les parece? eso sería más justo acá tengo una chica muy linda que me está saludando con los brazos así con las manos abiertas no sé quién es ¿ustedes la ven? ¿no? bueno acá la tiene es aleatorio claro va cambiando las personas que están al lado no todos tenemos la misma persona pero no sabía quién es no sé quién es bueno bueno o sea que el derecho así como les digo que la ley tiene la obligación de reparar en determinados casos las expectativas en la jurisprudencia no pero la jurisprudencia sabemos que es nada más que la interpretación de la ley para los casos que se van planteando puede cambiar en este momento el derecho a la expectativa no está contemplado ni es motivo de reparación así que bueno esperen que vamos a volver a compartir y ahora vamos a hablar un poquito doctora le hago una consulta que me queda dando vuelta por esta cuestión nosotros en realidad tenemos un proceso en latinoamérica de avance de leyes sobre derechos un proceso que no te escuché en latinoamérica de las leyes sobre derechos derechos que no están legislados y que va creciendo la cantidad de derechos que vamos adquiriendo ¿sí? muy bien en esa base ¿por qué podría yo oponerme a esa situación? ¿a cuál situación? no entendí a que los derechos que vamos legislando por lo menos en esta provincia son derechos que contribuyen a una sociedad mejor situaciones que no son contempladas no, perfecto no, te entiendo no ante eso no hay que oponerse pero ¿qué pasaría si uno de esos derechos nuevos es en detrimento de un derecho viejo que afecta a una cantidad? si el derecho nuevo no afecta a derechos viejos no habría problema está bueno que se regule ahora si se regula un derecho nuevo y se afecta a derechos viejos porque esos derechos viejos antes invadían derechos que no estaban porque le estaban usurpando a los que le correspondían tampoco hay derecho a quejarse pero lo mismo yo le cuento que este caso que usted cuenta de Francia a nosotros nos ocurrió aquí se subió a la edad jubilatoria bueno pero claro y eso es un perjuicio eso lo consideran un perjuicio o lo consideran un beneficio y hubo una una manifestación había voces en favor y voces en contra claro ahí sí depende de las expectativas de cada uno exacto a mí por ejemplo me parece que hoy en día tendría que extenderse la edad jubilatoria porque la persona tendría que tener más posibilidades de poder trabajar pero es cierto que en el contexto mundial cada vez hay más más gente menos trabajo entonces lo que se hace es cambiar los muñequitos sacamos esto para darle trabajo al otro y va a dar un tiempo que no va a haber para nadie pero fíjense el problema es eso de la sociedad que ¿cómo hacemos para conformar a todos? las demandas sociales generalmente son encontradas si hablamos del tema del aborto un tema tan vigente yo siempre lo pongo en el ejemplo de mis clases si yo tuviera que decir el legislador tiene que legislar respondiendo a una demanda social eso yo lo digo en teoría porque yo tenía una tesis que era que el legislador tiene que responder a las demandas sociales pero ¿cuál es la demanda social? ¿cuál es la demanda social de un grupo y de otro grupo y cuál yo elijo? porque el problema es ese porque ambas tienen sustento y ambos tienen derecho a ser escuchados entonces el problema está en cuando la demanda social no es unívoca y fíjense que la edad de jubilación en Francia se quejaban porque la habían bajado en España la habían bajado y querían que fuera más alta en Francia decían que no que no querían que las aumentaran y vos me decís que en Santa Fe tampoco acá en Buenos Aires muchísima gente se está queriendo jubilar ante el temor de que aumenten la edad jubilatoria porque quieren poder descansar tener una vida más plena sin necesidad de esperar tanto el problema es cuando la situación no es tan clara y por lo general nunca es tan clara y ahí está el problema que tenemos que ver pero por supuesto yo estoy totalmente de acuerdo con vos ante derechos que no han sido legislados tenemos que avanzar y empezar a reconocerlo es lo que corresponde ojalá que lo hagamos lo más pronto posible ¿no? bueno ahora vamos a tratar de seguir a ver vamos a seguir voy a compartir ahora la pantalla volvemos acá ahí está bueno vamos a ver en Argentina qué pasa en líneas generales la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido restrictiva y dice inicialmente aceptó la teoría alemana del perjuicio especial que admite la responsabilidad del Estado solo si hay enriquecimiento sin causa a favor de la administración ah perdón me lo voy a hacer grande porque si no no queda bien eso no me di cuenta ahí está pero la Corte por lo que desde el inicio y ahora recién está cambiando ha sostenido la irresponsabilidad del Estado cuando éste ha ejercido razonablemente sus poderes propios ya que ha considerado que el ejercicio de tales poderes ah gracias trae un poquito de agua considera que el ejercicio de tales poderes como dicho ya ha sido ejercido razonablemente no puede ser fuente de indemnización aun cuando traiga aparejado perjuicio porque de lo contrario el respeto con semejante extensión de las garantías individuales lo que haría sería detener la actividad gubernativa o sea no habría posibilidades si todos consideramos que no podemos hacer nada porque vamos a ser responsables y va a haber un perjuicio podría ser contrario a todo ahora vamos a ver pero la doctrina considera que no que si hay un acto legítimo tendría que la ley considerar la obligación de resaltar el primer caso de 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 irresponsabilidad de la ley se dio en 1887 ahí vienen lo que me gusta a mí las cosas antiguas un grupo que se llamaba los saladaristas ¿sabes lo que es un saladero? porque por lo general siempre me tocan gente tan joven que no sabe no sé si los saladeros bueno existían también en el siglo no en el siglo pasado en el otro siglo en 1800 en Rosas tenía un saladero la primera industria antes de ser el Rosas conocido por todos tenía un saladero ¿no? acá me está haciendo Laura que dice bueno había saladeros en toda la provincia de Buenos Aires y en Barracas en una localidad que se llamaba Barracas que ahora es un barrio decidieron que no podía haber más porque era insalubre los saladeros producían olores ruidos contaminación entonces los saladeristas de Barracas que se llamaban bueno Santiago José y Jerónimo Podestá esto es lo que no sé si tiene que ver con el Podestá conocido y fueron ante la corte y se quejaron porque dijeron nosotros teníamos un saladero y al prohibirse nosotros no podemos tener más nuestra fuente de trabajo y la corte no le dio la razón dijo que en el ejercicio de lo que dice la constitución la constitución dice que las leyes pueden reglamentar su ejercicio hay un derecho de propiedad que dice la constitución pero las leyes reglamentan su ejercicio y dijo que tenía el derecho a decir que eso era una actividad insalubre y que no correspondía o sea acá en Argentina fuimos más restrictivos no tuvimos esa impronta de reconocer bueno luego la corte fue evolucionando dijo que para que haya un daño tiene que haber para que haya un resacimiento debe haber un daño un daño cierto una relación de causalidad entre el estado y el perjuicio y la posibilidad de imputar jurídicamente esos daños a la demandada y también la necesidad de verificar que hubo un sacrificio especial en este caso los saladeristas eran ellos a los que se les ponían fíjense que lo que le pasaba a los saladeristas era muy parecido a lo que le pasaba a los franceses con la gradín o sea ellos tenían que todos los demás podían seguir funcionando pero ellos como estaban en la provincia de Buenos Aires no podían tener más saladeros eso era un perjuicio hubo otros casos en la placet que en este caso hubo un problema que hicieron unas obras en la hicieron unas obras en un campo y eso afectó hizo unas obras hidráulicas se inundaron los campos y ahí sí se tomó el caso de las FLED y dijo un perjuicio no puede ser soportado nada más que por los dueños de un campo tiene que ser soportado por toda la provincia y ahí se indemnizó bueno hubo otros casos pero quiero llegar a otro a una parte que les que les afecte más a ustedes que es la parte de los asesores como veo que estamos con el tiempo justo quiero pasar ahí en cuanto a la si hay que indemnizar por un hecho por un hecho ilícito siempre estamos hablando de ilícito porque los ilícitos son los las normas inconstitucionales quizás no me voy a meter en el día de hoy pero ante un hecho ilícito fíjense en que la ley nosotros tenemos algunos casos de la ley de que se reconoce el derecho a indemnización la misma ley lo reconoce si quieren vayan hoy a mirar lo que dice el artículo 15 de la constitución nacional que es realmente pintoresco porque habla de los esclavos y dice que nadie tiene derecho a tener esclavos y que los que son esclavos en ese momento cuando se sancionan quedan libres y se le va a dar una indemnización fíjense que hasta el hecho que hoy parece abarrante que alguien sea dueño de un esclavo en la constitución reconoce que hay un derecho de que se indemnice al dueño porque eso que era de él propiedad y es horrible que hoy en día hablemos de propiedad de un ser humano pero en ese momento los esclavos se consideraban propiedad de alguien debían ser indemnizados después la Leiter 959 de policía sanitaria vejísima y vigente que es la del famoso rifle que si rifle sanitario que cuando hay animales que están enfermos se le pueden hay que indemnizar al propietario o sea que hay leyes bueno de la dictadura militar mucho más para acá que en el supuesto desaparecido fijo indemnización por el daño sufrido entonces de todo lo que dijimos podemos deducir ciertas cosas para que nos queden como concepto cada ordenamiento presenta soluciones distintas pero en líneas generales podemos decir que es perfectamente defendible la existencia de una responsabilidad patrimonial del Estado frente a leyes que sin ser materialmente expropiatorias generen perjuicios indemnizables ya sea porque la ley es inconstitucional que ya lo dijimos porque imponga a determinados sujetos una carga o le causa un perjuicio que no están obligados a soportar o porque la norma exige de determinados sujetos un sacrificio especial o porque considera que se ha vulnerado el principio de confianza legítima fíjense en que si nosotros volvemos al caso de la jubilación que yo le puse como ejemplo de lo que había pasado y que no se había reconocido y que ustedes dijeron con justa razón yo para mí correspondería que haya una indemnización no se da ninguno de estos supuestos por lo cual podríamos decir que no corresponde porque la ley no era inconstitucional la ley era constitucional había hecho de acuerdo a la jerarquía constitucional no se le imponía ninguna carga ni un perjuicio especial a determinadas personas era para todos seguían adelante y tampoco un sacrificio especial porque lo único que decía era que tenían que jubilarse antes no había un sacrificio especial en el hecho de que jubilaran antes en algunos casos podrían decir que era un beneficio o sea que no se dieron ninguno de estos supuestos eso también hay que tenerlo en cuenta más allá de que con la perspectiva de hoy en día alguien puede decir y no yo tenía la expectativa porque yo pensaba buscar una carrera que quería que terminar a los 70 y no a los 65 y me vi frustrada yo lo reclamaría después tendría que haber el albur la suerte bueno y ahora les voy a hacer una serie de recomendaciones yo ahora ya les dije que ustedes tienen que tener cuando hagan un acto ya sean legisladores o ayuden al legislador tienen que tener mucho cuidado porque llegado el caso pueden llegar a producir una ley que produjo un daño y eso puede ser posible de que el Estado sea cuando yo hablo del legislador hablo del Estado legislador como sinónimo porque acá no tenemos legisladores individuales recuérdenlo cuando sancionan una ley lo sanciona el cuerpo no la sanciona el diputado furano de tal la sanciona el cuerpo es diferente cuando el legislador en sentido amplio consideró el representante del poder ejecutivo que ahí podría haber uno solo pero el legislador cuando es un cuerpo colegiado como la legislatura se diluye en el cuerpo el Estado es el responsable de ese acto legislativo entonces para que estas cosas no pasen el legislador debería realizar una labor previa de prevenciones de eventuales consecuencias que puedan tener en tanto en la esfera patrimonial o en nuestras esferas en problemas de salud o algún tipo de restricciones que no sean estrictamente económicas o sea y eso va a venir bien un poco con la clase que tiene que ver la semana que viene el legislador antes de hacer una ley tiene que tener en cuenta todo este tipo de cosas también en el intento de conjugar los diferentes los diversos intereses en juegos el legislador tiene la posibilidad de prever medidas correctoras que han vertido en el efecto negativo de las medidas legislativas ¿cuáles son esas medidas correctoras? por ejemplo dictan una ley es lo que yo les decía hoy como una posibilidad en el caso de la jubilación y proponer una pacatio legis más o menos prolongada la pacatio legis es el tiempo entre que la ley se sanciona y entra en vigencia la ley es como ustedes saben que sancionan y según el código el código civil entran a los ocho días al otro día después del octavo día entran en vigencia esa es la norma general ahí puede poner una vigencia especial pero si yo quiero Silvina Coria quiere decir algo sí acá estoy sí yo quería en cuanto a lo que usted dijo que estoy en un todo de acuerdo y comparto como hay muchos asesores a mí me gustaría establecer ciertos ciertas sugerencias por el tema de la responsabilidad en cuanto a la responsabilidad del Estado y en cuanto a la responsabilidad como poder legislativo es mi humilde opinión que hay distintos grados de responsabilidad ahora bien no obstante eso que es largo para para discutir y para disgregar nosotros en la FAS Nacional en el Derecho Nacional tenemos vigente la Ley 26.944 que es la de responsabilidad del Estado en el en la que en su artículo lo primero expresamente reza si se me permite leer las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa o subsidiaria eso es por un lado pero esta ley no se puede o se tendría que ver las herramientas no se puede aplicar de lleno en nuestra provincia porque choca con el artículo 18 de la Constitución Provincial en el cual reza que en la esfera del derecho público de la provincia responde hacia terceros de los daños causados por actos ilícitos funcionarios y empleados en el ejercicio de las actividades que le competen sin perjuicio de la obligación de reembolso de estos y aquí viene la diferencia la gran diferencia tal responsabilidad se rige por las normas del derecho común le hace código civil en cuanto fueren aplicables es por esto que siempre cuando damos las capacitaciones y en especial yo recomiendo sugiero que cuando se hable de un tema o se quiera legislar siempre hay que hacer un análisis y compendiar o hacer un compendio entre lo nacional y lo provincial porque la ley nacional es del 2014 nuestra constitución es del 1962 se puede estar en contra de la misma pero para ayornarla hay que modificarla por lo tanto nosotros vamos un paso si se quiere o no depende la doctrina a la cual uno se encolumna en forma diferente en cuanto a la vista de la responsabilidad del estado eso por un lado por el otro y esto es en específico para los asesores es que cuando nosotros muy bien la doctora hablaba de la ley de expropiación en cuanto que es una restricción del derecho de la propiedad nosotros tenemos la ley 7534 y se ampara en el artículo 19 de la constitución que siempre se restringe esa propiedad en pos del bien común y del interés general o sea del interés de la colectividad es también que la consecuencia de esta privación o delimitación de la propiedad privada va de suyo va de la mano del juicio expropiatorio y de la eventual indemnización que la indemnización no la fija el propio legislador sino que nuestra ley dispone o establece que la base indemnizatoria la fija la junta evaluadora de la provincia entonces y tampoco usted habló de la reglamentación o de la prohibición o delimitación de la propiedad en cuanto a las edificaciones nosotros en la provincia y por constitución tenemos se han dictado las leyes orgánicas tanto de municipalidades como de comunas una es la 27 56 que es del 86 y la otra de comuna 24 39 de 35 ambas con facultades de realizar el plan urbanístico de sus localidades tanto de la comuna como del municipio es decir del égido urbano en donde se despliegan las facultades de la intendencia y estas tienen sus facultades de realizar de dictar su reglamento de edificación que es una ordenanza que es la ordenanza de 6279 y que me lleva a todo esto que cuando nosotros queremos instrumentar un proyecto de ley en cuanto a esta responsabilidad o estos temas tan sensibles siempre hay que hacer un compendio de lo todo de lo vigente en la provincia sin dejar de ver muy de cerca nuestra constitución provincial que como ya les dije es de 1962 con institutos que rigen desde aquella época por lo tanto hay que tener mucho cuidado en cuanto a la el establecimiento de la responsabilidad del estado y con la gran diferencia que a nivel nacional no se aplican las normas de derecho común por la 26944 que está vigente pero en la provincia de Santa Fe sí porque por su artículo 18 que taxativamente o explícitamente reza tal responsabilidad se rige por las normas del derecho común en cuanto fueran aplicables bien y no olvidar y esto es para los asesores que nosotros como bien dijo la doctora tenemos un ordenamiento jerárquico de nuestras normas legales como primera medida nosotros si miramos de abajo para arriba tenemos la ley nuestra constitución provincial y de ahí saltamos a la ley nacional acuerdos y tratados y la cúspide de nuestra jerarquía es nuestra constitución nacional por eso sugiero que ante estos temas tan sensibles los asesores que tienen su tarea tan loable y tan respetable de escribir en el papel volcar las necesidades de la sociedad y el pedido de su legislador en el papel siempre siempre tengan en referencia todos estos cuerpos que legisla todas estas cartas y estas leyes que están vigentes y otra cosa que quiero resaltar que bien se habló de la jurisprudencia nosotros no nos movemos o sea es decir no quiero ser inexacta nuestro derecho no se mueve por la jurisprudencia sino por la ley escrita y por el espíritu del legislador entonces todo es un compendio no es porque la ley nacional dice esto yo hago esto o porque la constitución diga esto yo hago esto sino que siempre la sugerencia de esta dirección es el compendio el análisis integral de todas las leyes vigentes tanto a nivel nacional local provincial y nacional gracias doctora y disculpe no más que disculpa gracias porque realmente fue muy buena el competo porque me diste la oportunidad de conocer esa normativa local que yo no conocía y no manejaba y que es exactamente así igual vamos a hablar de los legisladores yo todavía no llegué al tema de los asesores porque es un tema que me interesa pero no sé en qué área directora de no sé si es la directora de yo soy directora de técnica legislativa de la cámara de diputados perfecto perfecto me parece perfecto todo lo que dijo es exacto o sea no se puede hacer ningún proyecto si no se hace ese juego de estudio de toda la de toda la normativa para que no haya luego resultados no no son uno dice no querido no son no previstos o sea uno tiene que preverlos y tiene que tiene que no los no los estudió bien o sea que todo lo que dijo es así hay que estudiar todo ese juego porque la normativa nacional la provincial la jurisprudencia es cierto nosotros no nos movemos por la por la jurisprudencia la ley escrita no somos el comando pero es cierto que la jurisprudencia muchas veces va tomando a veces cuando la ley no es tan clara como debiera va creando leyes cuando no tendría que hacerlo o interpretaciones que van modificando algunas veces el derecho o van tomando interpretaciones que por cuando la ley no es demasiado clara pero me parece bárbaro le agradezco porque fue realmente una una muy buena acotación así que gracias ahora quisiera justamente vamos a hablar de los asesores ahora justamente bueno lo que decía es para evitar todo eso todo lo que dijo la doctora que hay que estudiar todo ese juego de leyes que concretamente para el caso de la legislatura también yo propongo o se propone un derecho transitorio durante un tiempo esté en juego un derecho que no sea el definitivo pero que permita la adaptación y también el legislador puede establecer un derecho a la indemnización también hay que verificar si si va a haber un derecho a la indemnización tiene que ver si hay un daño efectivo conectado con la aprobación de la ley y si ese daño realmente se puede cuantificar y si no es demasiado gravoso que el daño sea evaluable económicamente y que el daño sea individualizable en una persona o grupo de ellas identificadas o identificables o sea para demostrar que y es para toda la sociedad porque es un sacrificio general la ley la generalidad podría ser no podría ser motivo de indemnización a no ser que sea inconstitucional que es otro tema y el legislador también podría plantearse si la medición del impacto o medidas o medidas adoptadas merece dar entrada a otros sectores son las famosas consultas las audiencias públicas que no sé si si ahí existen pero en muchas en muchas legislaturas está prevista que para determinados temas se hagan consultas y para determinadas leyes haya una una consulta previa y ahora vamos al cuerpo de asesores y en la tarea de todo lo que una una gran una una gran sugerencia es que el cuerpo de asesores de cada parlamento sea 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 utilizado o sea sea realmente el que sostenga o ayude al legislador para evitar que haya normas inconstitucionales o para que haya sentencias condenatorias de responsabilidad patrimonial cuando cuando el legislador el estado del legislador no tenía idea de que esto iba a pasar no es cuando el legislador suponía que va a haber un derecho y lo prevé como en una expropiación y ahora vamos a hablar de los de los asesores que acá son la mayoría y que yo realmente el trabajo de ellos es muy importante y bueno veo que ustedes tienen una gran un gran apoyo porque tienen un área que los apoya en capacitación la doctora Silvina que también en la parte de todo lo que tiene que ver con técnica legislativa y el proceso de elaboración de la ley que eso es muy importante no en todos no en todas las legislaturas existe aunque parezca raro está evolucionando y en muchos lados todavía no está tan tan asentado el hecho de que haya es una dirección de técnica legislativa Silvina lo que hay ahí en la legislatura de Santa Fe si es una dirección es la dirección de técnica legislativa que depende del área parlamentaria directamente del secretario parlamentario perfecto pero no en todos en toda la legislatura que existe este bueno entonces los asesores es el que da consejo el que informa todo siempre hubo desde la antigüedad los gobernantes tuvieron personas que lo asesoraran que los guiaran en alguna ciencia se llama así al conjunto de acciones que llevan a cabo por órganos auxiliares y personas interesadas en la actividad legislativa y trabajan en apoyo al legislador y tratan de evitar que hagan mejor las leyes y la obtención de acuerdos y consensos dan soporte teórico y técnico a los legisladores para la construcción de normas así como para las decisiones políticas no sé si ahí en Santa Fe está arreglado si hay una cantidad pero la función que cumplen los asesores para el legislador es muy importante es muy importante y depende de la capacidad del asesor el resultado que va a tener el legislador porque el legislador cuando es elegido recordemos que la constitución establece ciertos requisitos da residencia pero no dice ni que tenga que tener una determinada profesión ni que tiene que saber hacer leyes tiene el perfil del legislador no requiere tecnicismo entonces está en el legislador si no tiene alguna que aparte sería imposible que un legislador conociera de todas las materias que va a tener que legislar entonces tiene que tener capacidad para buscar el apoyo en aquellos que lo puedan sostener bueno Mac Weber es un es un político es un historiador es un sociólogo se puede considerar uno de los primeros sociólogos que estudió mucho lo que era la administración pública como dato curioso Mac Weber muere en 1920 por una neumonía en la pandemia o sea que fíjense que estamos hablando de él o sea mire como todo se recicla este hombre nosotros vivimos una pandemia y él muere producto de una pandemia y él decía que la figura del funcionario profesional como el individuo que posee una competencia concreta cuya delimitación y especialización se fundan las exigencias y servicios profesionales que el sujeto con poder de mando requiere para su función lo voy a leer textual porque realmente es muy muy bueno lo que dice el tipo de funcionario de formación profesional cuyas condiciones de trabajo se basan en un contrato con un sueldo fijo graduado según el rango del cargo y no según la cantidad de trabajo y derecho de acceso conforme a reglas físicas todos hablando del asesor su administración es trabajo profesional en virtud del deber objetivo del cargo y su ideal es disponer sin ir a estudio o sea sin la menor influencia de motivos personales y sin influencias sentimentales de ninguna clase libre arbitrariedad sin libre de arbitrariedad y de capricho y en particular sin consideración de la personalidad de modo estrictamente formal según reglas nacionales o bien así donde esta falla según la vista de conveniencia objetiva el fundamento del funcionamiento técnico es la disciplina del servicio fíjense que esto lo escribió en 1920 o antes de 1920 porque él murió en 1920 y fíjense todo esto se podría aplicar ahora a los asesores actuales tienen que tener una formación tienen que ser profesionales tienen que estar graduados según el rango del cargo tienen que tener una posibilidad de hacer una carrera tienen que tener no tienen que tener influencias y motivos personales o sea acá hablamos de políticos y los políticos representan ideas políticas y por supuesto que van a representar a distintas ideologías eso no está mal porque por eso uno elige al político de acuerdo a sus ideas y no todos piensan pero después en el momento en que lo asesora tiene que estar libre de ese tipo de cosas tiene que tener un objetivo pero tiene que asesorar técnicamente y bueno eso se ve mucho en la necesidad de asesoramiento en técnica legislativa que estamos libres de ideología pero que necesitamos que la persona que asesore reconozca eso que no piense que cuando uno le está diciendo algo lo está haciendo por una cuestión ideológica sino que está haciéndolo por una cuestión técnica los técnicos somos como decía Maccabello los servidores del príncipe no somos el príncipe no somos el legislador ayudamos para que el legislador haga bien la tarea bueno los agentes públicos sean estos legisladores jueces o administradores son guiados y orientados por sus decisiones bueno los jueces los jueces por ejemplo tienen peritos fíjense que cuando un juez tiene que establecer sobre un tema no se le pide que el juez sepa lo que hace temas contables ni de ingeniería ni médico ni químico pide que vaya alguien que es un experto en el tema y nombra un perito lo mismo pasa con los políticos o con los legisladores tienen que tener un asesor interno o externo que lo asesore en el tema los internos son los que se encuentran dentro del organismo yo no sé si hay un grupo porque en algunas legislaturas especialmente en el derecho comparado la labor de los asesores es como una carrera están los los que pertenecen a la legislatura que van quedando y a pesar de que hay este cambio de legisladores el cuerpo técnico queda y están los que trae el legislador que se van con el legislador o la idea es que se vayan con el legislador o sea que se vayan modificando pero bueno acá no hay un cuerpo de asesores las asesores tienen con el legislador y tienen su asesor y entonces cada uno cada vez claro la idea sería que hubiera una posibilidad de que porque fíjense que cuatro años en cuatro años un asesor adquiere mucho conocimiento adquiere mucha práctica adquiere mucha teoría y adquiere muchas habilidades que no tenía cuando empieza porque uno por lo general puede elegir asesores y bueno a veces no tienen experiencia entonces la idea es que haya una carrera eso tendría que sería como un deber ser que no necesariamente se da pero la idea es que existieran no sé si los personales el personal de las comisiones en las comisiones por ahí hay algunos que no hay nadie las oficinas son las únicas que permanecen y que no no recambian las oficinas técnicas exactamente nosotros nosotros tenemos por reglamento interno de cámara 18 comisiones tiene su planta permanente de agentes de agentes legislativos y el otro núcleo de cada comisión es la parte política que se compone de 11 9 o 7 miembros elegido conforme criterios establecidos y cada uno tiene su asesor entonces y los presidentes tienen sus asesores específicos que son generalmente los que se comunican con el secretario de la comisión que es de carrera y la parte administrativa de la comisión para realizar los dictámenes hoy día se practica tanto tener el cuerpo político es decir los 11 7 9 o 7 miembros que son los diputados y un cuerpo subsidiario que sería de los asesores un asesor por cada uno de los miembros vocales de cada comisión que ellos también tienen su reunión con los los secretarios de cada comisión como para ir trabajando antes de la reunión de comisión cada proyecto cada sugerencia cada modificación entonces cuando llegan cuando llegan al día de la reunión de comisión que se hace una grilla de reuniones que eso lo maneja la dirección de comisiones cuya directora es María Alejandra ahí se reúnen y consideran tratan estos proyectos que ya han venido tratando el cuerpo de asesores antes de la reunión definitiva con los diputados eso es lo que existe hoy hay algunos que son de carrera no los asesores pueden ser de carrera dentro de cada bloque pero en las comisiones van cambiando conforme cada miembro de cada comisión por ahí no son estables puede llegar a ser el presidente que tiene un asesor estable pero después los chicos asesores si no me dejan equivocarme puede haber dos o tres para una misma comisión o que se van cruzando en distintas comisiones y van siguiendo el desarrollo del tratamiento del proyecto hasta que la última comisión que dentro de nuestro tratamiento parlamentario es la comisión de constitucionales por el tema de consensos políticos sale el dictamen consensuado y va al cuerpo ya sea en el orden del día sobre tablas con preferencias de acuerdo al movimiento y a los consensos políticos vuelvo a repetir pero generalmente rotan Diana disculpen pero son las 7 y 47 así que podríamos ir terminando bueno les quiero contar lo más importante que no se lo pude decir que el problema de los asesores porque hay un fallo que la doctora seguramente lo conoce que es el fallo busto que es el que realmente pone en alerta sobre el rol de los asesores y que es lo único que lo demás podemos dejarlo pasarlo más rápido pero este fallo se lo quiero no sé si hay acá alguna persona que supere los 40 años y recuerde el famoso corralito del 2001 que hizo que todos los depósitos fueran confiscados que no se pudieran extraer nuestros depósitos de los bancos este fallo este fallo busto fue consecuencia de las múltiples de las miles de las cientos de presentaciones que hubo a raíz de una ley yo sé que ustedes tienen una una reunión a las 8 voy a tratar de ser rápida pero creo que esto es importante que lo que lo digamos la ley 25.466 es la que en agosto del 2001 se declara que son los depósitos de todos los arristas en el sistema financiero son intangibles intangibles dice que supone que la prohibición de que el Estado Nacional los pueda tocar ya sean por títulos cambiar por títulos de la deuda pública otro activo del Estado no puede prorrogar el pago de los mismos y alterar las tasas faltadas o la moneda de origen ni reestructurar su vencimiento esta ley se sancionó porque la ley se sanciona en agosto del 2001 se promulgó en septiembre el 24 casi un mes después del 2001 casi finalizando septiembre y en diciembre aparece el famoso corralito financiero el caso de una ley que diga que los depósitos no pueden tocarse parecería casi una verdad de verogruyo quien puede llegar a pensar que necesita que lo diga una ley si existe una constitución y todo ya el solo hecho de que aparezca una ley era como querer decir quédense tranquilos porque no va a pasar nada con lo cual ya todo el mundo pensaría que podía pasar esto dio lugar a una catarata de fallos de amparos que recordarán los que tienen más de una edad suficiente en el 2001 que recorrió las fotos de todo el mundo las colas que serpenteaban los tribunales presentando cada uno una acción de amparo cada ahorrista que eran miles diciendo que sus depósitos habían sido confiscados no se podían sacar y te lo querían devolver en pesos que era una de las cosas la ley decía que no entonces la corte el primer fallo que da a favor de los ahorristas es el fallo bustos en el año 2004 y Zaffaroni dice algo que es el que nos tiene que poner un semáforo en rojo a todos y especialmente a los asesores después no vamos a tener tiempo eso me gustaría que hubiera sido motivo de un debate entre todos pero piénsenlo en ustedes Zaffaroni dice la llamada ley de intangibilidad de los depósitos en ciertos momentos parece haber tenido en cuenta el efecto de querer producir en el público una sensación de garantía que en realidad no existía dice una ley que asegura esa intangibilidad casi en vísperas del agotamiento del proceso traducido en insolvencia un mes antes de que el Estado se considere en quiebra no podría ser desconocida para los técnicos que intervenían aunque la desconocieran los legos en materia económica los técnicos no la podían desconocer dice Zaffaroni y todo indica que esa ley lo que buscaba era el efecto de mantener y reforzar en su sistema bancario un sistema bancario que estaba al borde del colapso y hay un párrafo que es el que quiero que los legisladores lo tengan en cuenta que dice la presente corresponde traer este test dice Zaffaroni corresponde extraer testimonio de esta sentencia y demitirla al procurador general para que en su ámbito y con su equipo técnico idóneo proceda a investigar la eventual responsabilidad penal de los técnicos que intervinieron en el proceso productor del estado de necesidad mencionado y en especial en la cita de la ley quienes no podían ignorar la situación y contexto en que la misma se sancionaba sería inadmisible esta frase me parece genial que los tribunales sometiesen a juicio a un estafador que vende al incauto una máquina de fabricar dólares y que no se pusiera en movimiento frente a quienes pretendían vender pretendieran venderle el ingenio a toda la sociedad argentina pero lo llamativo es que Saffaroni dice que si el técnico que asesoró no tenía no quiso embaucar a mí es lo único que no todo lo más me parece bien no me parece muy bien que se ponga la luz sobre el técnico porque todos sabemos y los que están los que están acá lamentablemente no tenemos tiempo pero me gustaría algún día hablar con ustedes y sabemos que el asesor tiene una posibilidad limitada de decidir un legislador presenta un asesor presenta un proyecto a un legislador pero el que decide en definitiva siempre es el legislador y esto que quede claro podemos continuar la próxima clase el próximo martes podemos continuar con este debate bueno termino nada más entonces con esto para que bueno si quiere lo terminamos la semana que viene la semana que viene vamos a hablar de cómo hacer para que las leyes vamos a hacer una serie de preguntas para tratar de que las leyes cuando se dicten no produzcan perjuicios que sean lo mejor posible y que podamos trabajar en eso ahora no hemos excedido en el tiempo agradezco a todos la paciencia y me hubiera gustado que si tuvieran alguna cosa poder hablarla porque es lo mejor pero bueno no ha sido posible la próxima semana podemos tener un poquito más de tiempo entonces a lo mejor gracias por todos los aportes si la semana que viene es bueno esperamos que podamos empezar horario a las 18 así podemos extendernos después un poquito más hasta las 8 menos cuarto si te parece bueno y gracias a mi y gracias a Laura por la invitación y gracias a todos los asesores a los que pude hablar muy poco pero por ahí la semana que viene tenemos más perdón acá te están saludando dice muchísimas gracias Diana un montón de chat muchísimas gracias muy interesante muy buena la charla así que gracias muchísimas gracias gracias doctora gracias a vos gracias Silvina también a vos así que bueno muchísimas gracias Diana el martes próximo a las 18 18 horas en este mismo lugar y todo sale bien